a la pa de dios compañeros amigos hermanos ya estamos por aquí de vuelta mira y tienen una trabajadora ala 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 está y pica que pica del pica pica del pica que yo tampoco que te crees tú que estábamos haciendo estábamos intentando buscar buscar la salida no si grabar yo estoy grabando he tirado yo por aquí he tirado por ahí es lo mejor por chorradas varias esta roca afuera tengo por aquí nenúfares tengo por aquí pollo crudo tengo una pala tengo trigo tengo un palo un palo un palo está por aquí madera el slime suena por aquí el slime me suena a mí por la coca rota por arriba a mí me suena a ver vamos a ver qué tenemos por aquí donde está está por ahí por aquí me suena por aquí a ver aquí arriba mira se puede decir que es un hombre maduro saca pollo ese se ha vuelto tarumba en el auto de papá nos iremos a pasear vamos de paseo pipi pipi en el coche feo madre mía que esa ya está registrada por pipo pescador si por gaby gaby fufo miliqui miliquito ese es de pipo pescador ¿dónde vais? mira joder la pega un tabardo estate quieto checo joder que manera de correr como saltan los escalones para los pequeñajos que son ¿eh? vale es que se vuelve loco y llega y llega y llega y llega nada venga ahí nunca yo nunca he visto dos pollos por aquí en las minas pues míralo los he sacado yo en el auto de papá nos iremos a pasear joder que mario déjalo pepe el que vea el vídeo se va a quedar todo loco es que no para ¿eh? no para aquí hay agua tú sabes a... si hay agua sí tú sabes los patos así pequeñajos se parecen a... se parecen a este al pato ese del pogo yo que se llama pato precisamente pato si muy originales fueron para ponerle el nombre se está muriendo acá un pato ahí no se van a dudar los patos joder con el slime me tiene loco espérate que no entro por aquí el slime me tiene cardíaco ya un slime está por aquí tocando los flindis aquí hay... no, sí, aquí ya salimos a la superficie me parece a mí porque esta arena lo dice todo sí, sí, está el slime ahí a tope 10 de noche creo yo sí, sí, ya sale, mira, mira el slime donde está, mira el slime arriba, 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 opa, opa déjame salir slime que no me deja salir el bicho me voy a ahogar que me sofoco no, yo me estoy ahogando por culpa del slime que no me dejaba salir quita, 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 quita sal con la espada cargada estoy con la pala haciendo hueco quita, y ya está, ya he salido sal con la espada a ver dónde está dónde está dónde está el gordo en ese porque era gordote aquí está el loco un gordote, un gordote no, ya me lo he cargado yo la bolita de slime no la ha pillado y no tiene hueco yo tengo una ah, no no tiene hueco mira otro slime allí mira, y ahí hay otro pequeñajo saltando toco, toco, toco qué pasa, te pones contenta al duerme no la veo mirale slime, está aquí dónde está tratando de subir ah, que todavía no he subido la bolita la he cogido yo sube ah, vale, 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 vale te lo digo por segunda vez aquí está el slime mirale mira, un amiguito tuyo mira, se pone eufórico es como un cachorrito, ¿lo ves? está lleno ¿ha visto? se pone eufórico ¿ha visto? como si fuera un cachorrito pequeño ay, ay, que ha venido papá, que ha venido papá ay, ay, que alegría, que alegría, que alegría venga, fuerte y flojo o, un huevo si y por allí en la montaña hay otro en el que voy a buscar chepa, 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 chepa chicos, 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 chicos no se me revolucionen nomas Lo bueno que tiene es alguien que le da bastante experiencia. Ese que era grande, pequeño y regular. ¿Y aquel cubo? Pequeño, mediano. ¿Aquel cubo? No te preguntes cosas raras que ya sabes que es esto. Esto es Minecraft. Por aquí, a ver que hay. Claro. Aquí en el este había que poner... Arquero malo, dame el sombrero. Había que poner... El sombrero no. Había que poner como una intro aquí cuando arrancamos los capítulos estos. Y decir alguna cosa así de estas raras, ya sabes. El contenido que pueden ver en este vídeo puede resultar espeluznante. Así que les aconsejo que lo vean con calma y cautela. No busquen cosas lógicas en Minecraft. No existen. Yo me he metido por esa cueva, ahí le comento. ¿Por qué cueva? Ahí hay una cueva. Sí, sí, yo me he metido también por aquí porque estoy viendo todo esto sembrado en torchas. Hay aquí como un círculo. No nos íbamos a casa todo esto. Vale. Porque íbamos... Vamos saliendo y otro día la inspeccionamos. Íbamos con el inventario... Petado. Lo que viene siendo entre reventadamente jodido y luego nada de chorradas, tonta. Yo fíjate, he tirado huevos ahí y he sacado los pollos. Pues sí, vamos para casita. Joder, qué ruido. Parecía que había pasado el autobús. Oh, el arquero. Toma, 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 toma. ¿Dónde está? Eh, lo mandé. Sí, lo mandaste, te está dando. Te está dando fuerte y flojo. Dice, lo mandé. No, me va a matar. Me dije, joder, la gran. Coño, había salido ardiendo. Sí, porque vio, cuando flotó en el aire, vio la luz del sol. Jijiji. Tengo que comer. Allí, allí, allí. Vení, vení. Tengo que comer, espérate. Vení, vení vos. Tengo dos corazones. Vení. Vení, vení. Y eso que es de día, eh. A ver, ¿dónde? Vení, vení. Voy, voy, voy. ¡Hola! Qué grandote. Vení, vení. Una falta de naranja. Una falta... Eh, me ha pegado. No te atrevas, eh. Me he quedado entre tu muela. Hala, dale. Ese es para ti. Ese es para mí, vale. Con mucho cariño. ¡Ay, coño, que me he caído! Me he pegado aquí en un... Un juzgón cielo tonto. Pues ya está. Hombre... Eh, hasta la oveja la he celebrado bien. Ah, mira, voy a coger un poco de... Arcilla. Así hacemos unas macetitas para decorar. Ah, sí. Es verdad, hay arcilla ahí, ojo. A ver cómo la arcilla es. Yo no la distingo, la arcilla. Todavía no la he visto. Lo que no tengo, voy a tirar el huevo. Y así puedo pillar la arcilla. Ah, ¿tú tenías huevo? Tenía un huevo. Tenía un huevo. Ajá. Como Colón. Sí. Tenía... Como Cristófala Galomba. Ay, Cristo. Coño, que me caigo por aquí abajo. ¿Ande vas, Pepe? Había un joyo ahí. ¿Para qué hay más? Mira. Ni dos, ni tres. ¿Cuál es la arcilla? Ah, eso blanco que he sumergido. La gris. La gris. Esto blanco que está... No, esto es harina. Lo gris. Ya tengo esto petado. Ahora que tiro, este hueso. Lo gris. Lo blanco no, lo gris. Aquí, mira, a ver. ¿Dónde hay más? A ver, a ver, a ver. Aquí, mira. Ven aquí, ¿dónde estoy yo? Esto gris es arcilla. ¿Ves que se diferencia de la arena? Tiene un color más... Esto. Es más cuadradito, sí. La arena es otro color, sí. Y suelta como bolillas. Y se hacen ladrillitos. Y tiestos y maceteiras. Ajá. Pues nada, nos vamos yendo. A ver. Sí. ¿Ha puesto el reloj? Yes. Muy bien. Estamos en menos 360, así que tenemos que ir para allá. Pues hala, guía tú. Hoy te toca a ti. Eh, guapa. Vale. Ahí que ir hasta el 100. Bueno, así que tenemos que atravesar todo el agua. Ahí ves toda la arcilla que hay. Sí. Ahí lo estáis viendo, el lag de Paula. Qué lag, ni qué lag. Yo voy bien. Feliz de la vida navegando. Se para. Se para en marcha. Se para en marcha. Vosotros no perdáis detalle, eh. Que luego el vídeo se ve. Cuando estemos andando por superficie ya se notará más. Uff, no falta nada. 370 kilómetros. Bloques. Voy a agarrar un poco de tierra firme porque si no... Eh, lo habéis visto, el tirocito. Claro. Qué te criticas, coño. Qué crítico, ¿qué? No, no, yo no estoy criticando, perdona. Yo estoy haciendo una observación. Y luego en el vídeo, pues saldrá la verdad, la luz. Yo no sé por dónde se ha metido. Pero bueno. Huevo. Pollo. Como me dices tú, no te voy a andar diciendo todo para todos lados. Te pégate. Pollo. Joder, como se nota que esto es un pantano. TPS, ande. Ande, ande, ande. La marimorena. La marimorena. Vamos. Que ya queda poco para estar de cena. Tito, tito, tito. Vamos, que quiero seguir avanzando. Vamos, avanza, avanza, avanza. Te he dicho ya algo. Tú sigue a tu... Sigue a tu bola. ¿Cómo estabas aquí? Yo no sé ni dónde estás. Tú por aquí, por la orilla del río. Lo que viene siendo en inglés. Yo ya estoy en la nieve, eh. Lo que viene siendo en inglés, de orilla in the river. What? Claro, en la orilla del río. De orilla in the river. De orilla in the river. Claro. Vale. Claro, en la orilla del río. De orilla in the river. De orilla in the river. Muy bien. Sin comentarios. Claro. Si está bien. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Tu inglés de orilla in the river. Claro. La nieve, vale. Yo también estoy en la nieve. ¡Hola, gato! ¿No querían gato? ¿Eh? ¿Suerda? No, no quiero gato porque no tengo peces. Ah. Me quedé pensando si llevaba los peces o no. A ver. Vale. Tienen una CPU antigua hasta que procesan. ¡Ay, Dios mío! Al compio hoy le pregunto igual y se queda ahí en coma etílico. ¡Eh! ¡Chico! ¿La partición de cuánto se le hago al disco duro? ¡Eh! Te va a ver el vídeo y mañana vas a ver. ¡Eh! No, si él lo sabe que se queda en coma etílico a veces. La multitarea la tiene un poco... Bueno, ¿qué? ¿Por dónde vas? Llegando a casa. Llegando a casa. Sí, me faltan 100 bloques más o menos. Y llego. Llegando a casa. ¡Joder! Y yo todavía estoy por aquí atrás atascado. Eso le pasa por no seguirme el ritmo. ¡Joder! Me he encontrado con agua. Vaya. A ver. ¡Joder! Bueno, pues nada. Tú sigue para la casa. No te pares. Ya llegaré yo. Pero si... ¿Venías detrás mío? Sí, que sí. Que sí, que sí. Me he despistado. Ya está. Tú sigue a tu aire que yo sé por dónde... ¿Hasta un TP? ¿Cómo me dices tú? Ahora cuando llegue a la casa me avisa. Pues yo desde acá veo el mástil. Vale. Tú cuando llegue me avisa ahí. Entonces ya me hago el TP. Seguro que ya está en la casa. Sí, vamos. Tú cuando llegue. Yo sigo por aquí. Pues ya he llegado. El puto pantano de los cojones. Ya he llegado. Hola caballitos. ¿Cómo están? ¿Qué haces ahí arriba tú? ¿Qué haces ahí arriba? Manchita. Venga, hombre. Está ya en la casa. Sí. Vale. Estoy viendo a Manchita hacer equilibrio. El caballo equilibrista. Sí. Ah, mira. Está en la puerta. Hace ya un rato, hija. ¿Me la va a abrir o me la va a cerrar? Gracias. De nada. Son 60 euros. Hace un rato ya que he llegado. Vaya. Bueno, me hubieras dicho y así ahorrábamos un poco de dinero. Un niño de tiempo. ¿No le parece? Es que si no, no tiene gracia. Oh, 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 oh. Soy muy gracioso. Me he comido un payaso. Ah, qué mola, eh. Oh, 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 oh. ¿Envidia o qué? No. Dos diamantes. Dos tristes diamantes. Yo puse un montón ahí. La piedra bisal yo no sé qué voy a hacer con ella. Bueno, por aquí tengo un cepollo. Ponla en su sitio. ¿Cómo vas de nivel ACO? 29. Uf. Pues saca minerales para llegar a... Muy bonito. Voy a colocar pollo. No tiene otro sitio. Otro horno, no. Es que me... Siempre me está haciendo la misma. Ahí le dejo un horno vacío. Me voy a quedar ante tu muela. Oh. O sea, estoy aquí colocándonos y tal. Y llega ella por su... Face, ala. By the face of the morrow. He de dormir. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Arrorromisaufer. Sí, tú canta. A ver. ¿Dónde puso el pollo? Ahí. Hemos refrescado un poquito. ¿Dónde me has dejado? Solamente ponerlo a cachonda. Vale. ¿Y ahora qué quieres hacer? Cuénteme. Yo ya lo estoy haciendo. Yo estoy aquí a mí. Me he roto colocando cosas. Tú... Este es el de cosas raras. La polvo de piedra luminosa. Cruzada. Pues nada. La piedra bisbal. La voy a con... La piedra bisbal, digo yo. Bisbal. La piedra bisbal. La piedra bisbal. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. En la bola de Slain la voy a dejar aquí también. La tomadita. Para eso está ahí. Y los nenúfares. ¿Hay nenúfares? ¿Quiere colocar nenúfares ahí? Bueno, los dejo aquí a la de los discos. Póngalo donde quiera. Claro. Esto ya por aquí. Haciendo el gilipi. Mira. Tengo por aquí. Pernal. Carbón. Vale. Yo el carbón lo he puesto por ahí arriba. Bloque de carbón, ya te digo. Joder. Sin carbón que vamos. Sí, he hecho bloques de todo el otra vez. Sí, 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 sí. Ahí. Ahí aquí vamos. Agárrate ese cubo para llevar un cubo con agua que no llevas normalmente. Tiritoritoritori. Solo un ojo de ender tenemos. Una perla, perdón. Una perla. Perlita de burba. Sí, solamente tenemos eso. Vale. Vale. ¿Qué hago yo con la seta de los champiñones? Aquí van. Arriba. Tiritoritor. Tiritoritor. Es que, es que... ¿Qué encantamos? A ver. Otro pico, una espada. Lo que te da la gana. No, no, tú dimos. Me. Me. ¿Pico o espada? Encántate una Bueno, todavía como estamos buscando Yo que sé Lo primero, ¿cuántos diamantes hay? Ahí está la cosa Para protegerse o no No nos podemos proteger Pico hay uno Encántate otro pico y a tomar viento A ver si nos da A ver si nos da fortuna O algo de eso Porque si el touch no creo que nos dé Y tú encántate una espada Para ver si sale gotín Yo tengo dos espadas Medio más bien rotas Más que otra cosa No, una de diamante A ti que te gusta A ver, ahí voy Este pico para ti Le doy 3, 2, 1 Oh Qué pico más malo Una mierda de pico Toma, para ti Este pico mierdoso para ti Para que lo vean ahí Si se ve una castaña Pues ya está Yo te digo Una castaña Sí, sí, una castaña Menuda mierda de pico Tiene fortuna Sí, pero tiene fortuna Dos nada más Uy, nada más Agradece que te dio el dos Y no el uno Eficiencia tres Y fortuna dos Pues sí, tiene fortuna Vaya castaña de pico Picas un diamante Y te puede dar dos o tres Vaya castaña de pico Qué esposo Qué Toma, quédate con el pico Yo no lo quiero No, no, no Yo ya tengo uno de diamante No, no No quiero Cámbiamelo Saca minerales Así subes nivel Y puedes encantarte algo Anda Que saque minerales Será que no saca carbón Me cae con todo lo que se me niega Si tengo nivel 29 Del horno Para llegar al nivel 30 Ah, sí No, si hierran Ahora Ya tengo nivel 30 Hazte una espadita Y encantan las manos Estoy ya aquí A ver Espera que voy a soltar aquí Tema Porque Mamma mía Por cierto No me miro a los caballos No sé cómo Cómo están Acorralo Me voy a hacer una Una espada De diamante A ver lo que da Un diamante Es para siempre Mira los dos Que me cogí yo De la mina A ver Taca Taca, taca Espadita De diamante La que llevo aquí ¿Lo ve, no? No, no lo ve Sí, la veo Ve a encantar Estaba mirando el baúl A un hombre Encántate de la vida A ver qué te das La, 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 la La, la, la Pasa la hoja Pasa la hoja Que esa ya la he cantado Esa estrofa La, la, la Ya he cantado Ya he cantado Oye, no me ha dado nada En la espada La, 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 la A ver Espada de diamantes Que tiene de origen Más siete de daño En ataque And the winner Is No le he mirado Emoción Intriga Dolor de barriga Agudeza Tres Aspecto Igneo Dos Muy guapa Muy guapa Sí O una castaña Que te cagas Aspecto Tiene fueguito Esto tiene fuego Y aspecto Igneo Que es No lo sé Por eso Fueguito Fogote Fogote Fueguito Los Hakos Yo lo que me voy a hacer Es que no tengo Prácticamente ropa Sí Además que sí Tú la tienes Un poco Entrejodidamente Y reventada Un poquito Y unos Pantaleones Ah no Esta gente No van con el trigo No me mire Que me voy a vestir No me mire No me mire No me mire Dejalo ya Vamos a pillar Chicos Hombre Ya está Se ha vestido rápido Qué agro mal Ya estoy vestidita Mira lo que llevo Qué hace con la manzana Se la tiene que dar a dos Necesitas dos manzanas Para procrear No tenemos Manzana No Joder que mierda Hay que ir a talar árboles Si quieres manzanas Y madera Hay mucha Joder que mierda Voy a ver si hay por aquí Alguna manzana Anda Ya que hemos sacado En serio Esta música Para navidad Esta de puta madre Pero para esta fecha Coño Que todavía queda un mes Y pico Iba a decir Coño Parece que me ha hecho caso A ver Alguna manzana Por aquí Hay una puñetera manzana Que queremos sacar Otro caballo Queremos sacar Otro caballo Caballo Ahora que no serían estos Los manzanos Si Digo yo Serían estos de De piel oscura Los de blanco no No, no Los de blanco no Ya lo sé Un brote Otro brote Maricón Hay que no brote Si Estoy pelando aquí El árbol Como si fuera una zarilla Pero no Ay Me la ha dado Muy rica Ores Es que tengo un arte yo ¿Ha visto? Digo diamantes Diamante Me voy Busco una manzana Y pillo una manzana ¿Cómo está aquí? Se han enamorado En la cochinería ¿Quién se han enamorado? ¿Los cerdos? Han tenido hijitos ¿Los cerdos? ¿Dónde está? Yo veo aquí Tres Y ya está Ha tenido un hijito Porque le dijo Que estaba enamorado Ah, ¿sí? En algún lado Lo tiene que tener escondido Tarda nueve meses En salir, hombre No sé dónde estará Pero le aseguro Que estaban enamorados Y la vaquita, sí La vaquita, sí, nació La vaquita Vale, yo había soltado Por allí De la llena Vale, estoy dando zanahoria Como si no hubiera un mañana Y no Nada, nada Está en esos días La señora Cervantes Sí Es que está En preservado Vamos a hacer Ya que sale Me traen los lily pads Una manzana De oro Porque los caballos Salen muy caros Ya que viene ¿Me traen los lily pads? Sí Gracias Salte aquí el oro, hombre El trigo lo voy a dejar aquí Para que Bueno, el trigo lo dejo En el otro lo mejor Los lily pulis Por cierto Le pillo Sí Ya está anocheciendo Otra vez Toma Ahí voy Tienen los por ahí En la tierra Que yo ahora voy Los lily pulis Ahí los tiene Gracias Mira Yo me voy a la cama A dormir Y mañana Llegan los caballos Con la clarita del día Vámonos Paula ¿Qué? Time Vamos Por aquí se te olvidó Una idea Pero bueno No tengo más Vale Pues ala Venga A ver A ver O tú o yo Dale Pasa Pasa ¿Ya? ¿Ya has entrado? No Es que no veo Si estoy mirando a la pared No te veo entrar Ah, dame Uy, qué salto Vamos a sacar un caballo Si es que quieren, claro Caballo 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 De la sabana Porque está viejo Y cansado Si, todo en la boca Pero Benite A ver Que cruzo Dos Aquí uno Claro Con uno Claro Lo oscuro El to Con este Con esto De aquí Taca Tan A ver Arrímalos Empújale Para que llegue Ya, ya va Mira, mira Cómo va Ya va Venga Anda por ahí Anda por ahí Ya Ay, salió uno Marroncito Arrímale Ah, ya lo ha arrimado Joder macho Eres más rápido que Ya me he quedado con la bolica Eres más rápido que vele el niño Hay que conseguir uno blanco y uno negro Para que salgan caballos más raros Por eso he cruzado dos claros Porque hay veces que salen uno claro ¿No ves que tiene manchas blancas? No, pero salió lo que quiso salir No, salió uno blanco Marroncete Ya está ¿No ves las patitas? Hola pequeñín Ha salido uno con las patitas blancas Y el cuerpo marrón Y el otro es marrón Con manchas Y el otro es marrón Ya está Ha salido igual al padre Al gotitas Claro Ahora si le pongo Con estos que son oscuros Que tienen el lomo Con manchas Pues van a salir con manchas Me parecen granizados de chocolate Van a salir los dos granizados de chocolate Claro Los otros que tienen manchas claras Es más probable que te pueda salir Un caballo más claro O algo de un marrón más claro Bueno chavalote Pues esto ha sido todo por hoy Recordad lo que os hemos dicho Eso lo hemos dicho en el capitulito de Paula Que pueden haber más adelante Pueden haber cositas chachipirulis Pero que hace falta que se fomenten los canalitos Esto es lógico Es así Es lo que hemos dicho antes No es nada malo Todo lo contrario Puede ser bueno para todo el mundo Así que Ya saben Un like Un favorito Comentáis Yo que sé Lo típico que se suele hacer Por estos lares Mira otra manzana Esto Aquí Este como lo planteo Bueno que nos estamos despidiendo Señoras y señores Chaito Nos vemos en el próximo capitulito Hasta el próximo Adiós Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas